Hola, ¿cómo están, amigos? Estoy con Gustavo Rueda, un tremendo actor, pintor, perdón, y uno de los protagonistas de Rompiendo Barreras. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Gustavo, quiero que me platicas un poquito, ¿cómo fue que vos adquiriste esta discapacidad? Bueno, yo tengo, hace 19 años tuve un accidente, hice un clavado en una piscina, tuve una fractura a nivel cervical, quedé con una cuadriplejía, que tengo poco equilibrio, no manejo muy bien las manos, pero a través del tiempo, terapias y ejercicio y cosas, he ido agarrando movilidad y he ido integrando a la sociedad normal. Supongo que parte de tu terapia era hacer cosas manuales, cosas de agarrar cosas, de pintar. ¿Cómo fue que vos comenzaste a incursionar en la pintura? ¿Fue algo de terapia o cómo la descubriste? Bueno, yo soy químico de profesión, ¿verdad? Trabajaba en un laboratorio, pero después del accidente ya no pude, porque no había condiciones para mi desempeño. Estando ya pensionado en mi casa, pues dije yo, no, ¿qué voy a hacer? Triste, quiero hacer algo productivo. Y siempre, desde pequeño siempre me gustó lo que es la pintura, pero nunca tuve la oportunidad de dedicarme a hacer eso. Y entonces ya en mi casa con el tiempo y empecé a probar así con pinturas acrílicas y poco a poco fui yo, no fui a escuela de pintura, ¿no? Por vocación, por ansiedad de hacer algo en la vida, después de la discapacidad para no, para que no digan, pues, y ahí ese pobre solo vive ahí y no hace nada, ¿no? Es algo que a uno le sale. Pues entonces ya empecé a practicar y a practicar hasta que logré ir poco a poco haciendo algo más o menos. Y te voy a decir, un talento increíble, realmente admirable. Este, ¿cómo te has ido dando a conocer un poco de tu trabajo, de lo que haces? ¿Cómo te, qué te dice la gente? Bueno, sí, sí, te entiendo. Primero, como te digo, empecé poco a poco y por Facebook, una asociación de personas con discapacidad, que soy miembro, Adifim se llama. Ahí, en mi trabajo anterior, hacía exposiciones pequeñas. Y la gente, pues, el apoyo a los amigos, más que todo el apoyo a la familia, a los amigos, que no te, que no, no te, te ayudan, te apoyan. No es que sea pobrecito, hay que dar, ¿no? Entonces, como solidaridad, pues, que me han ido comprando y también porque les ha ido gustando, ¿no? Por encargo, así. Entonces, eso te motiva, te anima para seguir haciendo lo que, más que todo, es por pasión, pues, el color es lo más lindo, trabajarlo, ¿no? Sí, y, ¿con qué tipo de materiales trabajas? ¿Trabajas liento? ¿Trabajas óleo? ¿Trabajas acrílico? Sí, bueno, empecé con acrílico, pues, para, porque los materiales son caros, es caro el material para... Entonces, ahorita trabajo con óleo, que es lo principal, pues, que es el que más me gusta, ¿no? Para trabajar. Y actualmente estoy cambiando, aparte de la pintura, estoy haciendo otro tipo de... Estoy trabajando en resina, en resina, madera, haciendo de este tipo de colgantes y cosas así. Porque, por lo que veo, no solo pintajas, es cosas de madera. Sí, estoy trabajando en resina también, madera resina. Increíble. Madera que ya va de desecho, la utilizo para que no vaya... Usas materiales también reciclables. Reciclables, correcto. Para... Para... Para el medio ambiente, porque también eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Una pregunta, ¿y cómo hace la gente, si quiere, uno de tus bellos cuadros, de tus cruces, de tu talento? ¿Cómo te pueden encontrar nuestros amigos de la televisión? Sí, yo tengo en Facebook, aparezco como Gustavo Rueda Sánchez, y mi teléfono es el 89779794, que es lo más accesible para... Pero por el Facebook es donde más logro tener acceso para las personas, sí. Ok, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Ok. Una vez más, felicidades por tu increíble trabajo, y quiero decirles que personas como Gustavo nos enseñan a romper barreras todos los días. Es increíble la manera como él se desenvuelve y salir adelante. Así es. Y estas historias son las que Vos TV, con el programa Rompiendo Barreras trata de inspirar a la gente, para que sepan que sí se puede. Gracias. Volvemos, vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más en su revista De Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!